Hola. En esta lección, vamos a continuar con nuestro presupuesto maestro, y vamos a trabajar en el presupuesto de mano de obra directa en este momento. Así que recuerden lo que hemos hecho hasta ahora. Tenemos que empezar de esta manera. Hicimos el presupuesto de ventas para saber qué vamos a vender. Tenemos que vendemos. Tenemos que hacer eso primero, y luego hicimos el presupuesto de producción en términos de cuántas unidades vamos a necesitar producir en función del presupuesto de ventas. Luego hicimos el presupuesto de materias primas. Necesitamos hacer estos dos presupuestos, el presupuesto de producción, antes de hacer el presupuesto de materias primas y ahora vamos a trabajar en el presupuesto de mano de obra directa. Ten en cuenta, por supuesto, que realmente no necesitamos hacer las materias primas antes del presupuesto de mano de obra, pero sí necesitamos hacer el presupuesto de ventas y el presupuesto de producción para determinar cuánta mano de obra necesitaremos para cumplir con nuestras obligaciones en el proceso de elaboración de presupuestos. El trabajo directo es un poco más fácil, un poco más sencillo para mi mente. Así es como vamos a echar un vistazo a eso. Vamos a empezar con un área similar a la que empezamos con el presupuesto de materiales, que sería que necesitamos saber cuántas unidades vamos a producir, entonces podemos ver cuántas horas nos va a llevar producirlos, y luego podemos estimar cuánto va a costar por hora para producirlos. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar la producción por unidades? Bueno, eso va a igualar en julio, el número que determinamos en el presupuesto de producción. Así que recuerda, el presupuesto de producción nos dice cuántas unidades realmente necesitamos producir, y no es equivalente a las unidades que vamos a pensar que vamos a vender, porque tuvimos que pasar por este proceso para determinar cuántas unidades necesitamos producir. Y se nos ocurrió esto, 19.586 para julio, y ahí es donde vamos a empezar para el presupuesto de mano de obra directa para julio. Y vamos a hacer ese mismo proceso. Podría copiarlo, pero solo voy a señalarlo para agosto, para que podamos ver exactamente de dónde viene, en algunos momentos diferentes. Así que va a venir del presupuesto de producción para agosto. En este caso, voy a darle a la cuenta, así que ahí está ese número, los 20.000 y luego, en septiembre, la producción, el presupuesto de mano de obra directa. Estamos tomando este número del presupuesto de producción, siendo las 20.500 unidades que vamos a producir. Entonces, por supuesto, ¿qué vamos a necesitar saber para determinar nuestro presupuesto de mano de obra? ¿Vamos a necesitar cuántas horas se necesitan para crear una unidad? Y tenga en cuenta que hay algunos problemas de conversión. A veces pagamos a la gente, generalmente por hora. Si un problema te da minutos, lo más probable es que tengas que convertir dos horas. Y ten en cuenta que las conversiones pueden ser un poco más complicadas de lo que piensas, porque, ya sabes, hay 60 minutos en una hora y todo eso. Por lo tanto, si su problema tiene minutos y no le da horas, sino una tarifa por hora, asegúrese de que tendrá que realizar esa conversión. Aquí estamos diciendo que las horas de trabajo requeridas para terminar una unidad son .5 o media hora. Así que se van a tardar cinco horas en hacer una unidad. Y por lo tanto, vamos a decir el .5 aquí, y el .5 y el .5, eso es cuántos, eso es cuánto tiempo va a tomar para crear, hacer las unidades. Por lo tanto, vamos a tomar el 19.586, por el .5 y entrar, lo que significa que va a tomar 9.793. Ahora, de nuevo, podrías preguntar, bueno, ¿de dónde van a sacar el .5? Obviamente, un problema como este tendría que darte el .5. En la vida real, llegaríamos a algún tipo de estimación sobre cuánto tiempo llevaría crear una unidad individual y yo, y habrá diferentes teorías sobre cómo llegaremos a ese número en un momento posterior, pero un problema como este generalmente te dará ese número. Así que vamos a multiplicar eso para agosto, esto es la cantidad de unidades que necesitamos producir por lo que va a tomar .5 horas por unidad y tab y luego para septiembre, vamos a tomar 20.500 unidades por .5 por unidad. Así que ahora tenemos el número de horas que va a tomar para julio, agosto y septiembre, y luego vamos a multiplicar eso por la tasa de mano de obra. Una vez más, el problema va a tener que darte una tasa de mano de obra aquí. Vamos a decir que es 14 dólares según el problema 14. Y una vez en la vida real, por supuesto que también tendríamos que llegar a la tasa de mano de obra de alguna manera, y podría tener que ser algún tipo de estimación. Así que vamos a decir que nos va a costar, en esta estimación, 14 dólares por hora. Así que 14 y 14. Una vez más, recuerden que cuando pensamos en un problema como este, por lo general nos van a dar la tarifa en horas. Así que sí, de nuevo, si se trata de un problema que te ha dado cuántos minutos se tarda en hacer una determinada tarea, lo más probable es que tengas que hacer algún tipo de conversión, y eso nos dará nuestro trabajo en dólares. Así que eso significa que si nosotros, si vamos a tomar 9.007, 93 horas, luego vamos a multiplicar eso por 14 dólares por hora para obtener la cantidad en dólares de 137, 99 lo mismo para agosto. Vamos a decir que va a tomar 10.000 horas por 14 dólares por hora significa que tenemos 140.000 que podríamos cruzar con esta fórmula. Solo voy a hacerlo unas cuantas veces solo para obtener el cálculo. La fórmula en esto es igual a 10.002 90 veces los dólares por hora. Y podríamos resumirlos de dos maneras diferentes. Aquí voy a sumar el total de horas del trimestre igual a la suma del total de horas del trimestre de julio, agosto y septiembre. Y eso nos dará 30.000 mil 43 horas del trimestre. Si multiplicamos esas horas por hora, por supuesto, la tarifa por hora, el presupuesto del trimestre en dólares 425, 99 que deberían empatar si sumamos la cantidad en dólares de julio, agosto y septiembre, que es 425, 99. Por lo que ahora podemos continuar con el presupuesto de gastos generales de la fábrica. Y el presupuesto general de fábrica suele ser bastante sencillo en un presupuesto maestro como este. Así que vamos a repasar esto con bastante rapidez. Va a haber dos tipos de sobrecarga. Tenemos la variable y la parte fija. Para calcular la parte variable, a menudo vamos a tener alguna información adicional, como una tasa de gastos generales de fábrica muy variable. Entonces, en este caso, si echamos un vistazo a nuestra información, tenemos una tasa de gastos generales variable predeterminada por hora de trabajo. Así que recuerde que lo que eso significa es que básicamente estamos usando la mano de obra para ayudarnos a asignar los gastos generales. Así que va a ser una especie de método de promediación para que asignemos los gastos generales. Hablaremos de cómo llegamos a ese número más adelante. En un presupuesto maestro como este, van a tener que darnos algún formato en el que asignaremos los gastos generales. Y así, en este caso, tenemos una porción variable que va a ser 2,6 veces las horas de trabajo. Y luego también vamos a tener una parte fija, en este caso, que es la depreciación de los 21.000 que no va a cambiar. Va a ser la misma tasa fija cada mes. Entonces, para resolver este problema, vamos a tener el total de horas de trabajo necesarias, porque esa es nuestra base sobre la cual vamos a asignar la parte variable. Y así vamos a obtener eso del presupuesto de mano de obra directa, donde acabamos de calcular eso. Y así tenemos el 97.9793 para julio, en agosto. Y puedes copiar esto, por supuesto, pero solo lo voy a hacer tres veces. Podemos ver exactamente de dónde viene. En agosto nos tocó el 10.000, y en septiembre el 10.00250. Entonces, esas son las horas de trabajo totales directas necesarias por mes. Y luego vamos a multiplicar eso por la tasa variable de gastos generales de fábrica, que se nos da en el problema. Así que aquí se da en 2.6, por lo que podemos decir 2.6, y eso va a ser todo el camino a través de nuestros dólares que básicamente vamos a asignar. Ahora, quiero señalar aquí que ese 2.6 no significa 2.6 por hora, ya que si lo estamos pagando en salarios, aunque estemos usando horas de trabajo, el 2.6 está asignando gastos generales. La mano de obra es solo una forma que vamos a usar para asignar los gastos generales. Entonces, multiplicamos eso. Entonces vamos a decir que esto es igual, para julio, el total de horas de trabajo por la tasa de gastos generales de la fábrica. Es la tasa de gastos generales predeterminada de la fábrica. Y luego, en agosto, tenemos el número de horas de trabajo multiplicado por la tasa de gastos generales predeterminada de la fábrica. Sí, se podría copiar esto, pero solo voy a hacer el cálculo para que podamos verlo tres veces septiembre, multiplicado por la tasa de gastos generales predeterminada. Y luego podríamos sumar esto. Podríamos igualar la suma de los gastos generales variables de julio, agosto y septiembre. Muy bien, entonces vamos a tener los gastos generales fijos presupuestados. Y en este problema, los gastos generales fijos van a ser estos 20, 21.000 de depreciación. Así que eso va a ser sencillo, fijo. Los costos fijos son bastante fáciles de presupuestar para nosotros. Van a ser los mismos todos los meses. Así que eso es bastante fácil para nosotros. Así que vamos a decir, muy bien, son 21.000 por mes. Sabemos que es la depreciación. Parece que es una depreciación en línea recta. Así que 21.000 cada mes, vamos a sumar eso es igual a la suma del trimestre de julio, agosto, septiembre. Tres trimestres. Tenemos los 63, así que si sumamos eso, nos dará los gastos generales totales de julio. Así que esto es igual a la porción variable más la porción fija nos dará el total de 46 por 61 para julio, agosto. Sí, puedes copiar esta cruz, pero lo vas a hacer solo para que podamos verlo unas cuantas veces. Tenemos la parte variable más la parte fija. Y entonces no tiempos, no tiempos. Eliminar es igual a la parte variable más la pestaña de parte fija, y luego tenemos la parte variable de septiembre más 4. Pestaña de porciones. Y una vez más, deberíamos ser capaces de hacer esto de dos maneras diferentes. Podríamos hacer el mismo cálculo, la parte variable del trimestre más la parte fija del trimestre. O podemos sumar los trimestres de julio, agosto y septiembre para obtener los mismos 140, 111, en la barra de fórmulas aquí.